Están en todo el estado, en Frenillo, tendría, no quiero dar un dato erróneo, hay un grupo importante, al igual que el del ejército, llegaron 400 federales que están repartidos en todo el estado, no puedo dar una cifra de cuántos están en Frenillo, yo les pediría que sea la propia federal quien nos diera ese dato, porque tienen una movilidad no solamente en el estado, sino en el país. Hay momentos que tenemos 400, luego se les requieren otros estados, están haciendo un trabajo de inteligencia y tengan la certeza que va a ser para bien.